Breves del espectáculo. Joaquín Bondoni celebra nuevo triunfo. Más de 3 millones de votos en los KCA Nickelodeon LA. Bienvenidas y bienvenidos. Les platico que el artista juvenil Joaquín Bondoni recientemente lanzó con gran éxito su nuevo tema musical titulado Black, el cual logró posicionarse en los primeros lugares de las plataformas en línea. Además de celebrar por este gran éxito, el ídolo juvenil tiene muchas otras razones para festejar, puesto que recibe el apoyo incondicional de su fandom, el cual cada día crece más y se mantiene muy unido en cada proyecto que el actor y cantante realiza. El artista está nominado a actor favorito en los premios Kid Choice Awards en su versión en México, los cuales se llevarán a cabo próximamente. Joaquín Bondoni es uno de los actores favoritos del público por su trabajo al realizar el papel del querido personaje Cuauhtémoc Temo López en Mi marido tiene más familia y juntos el corazón nunca se equivoca. Su coprotagonista, Emilio Osorio, con quien dio vida a la pareja Aristemo, también fue nominado en la categoría de actor favorito en dichos premios. Tanto Emilio Osorio como Joaquín Bondoni son nominados finalistas de esta categoría. Ahora los fans tienen una noticia más por la cual celebrar, y es que Joaquín Bondoni cuenta con una gran cantidad de votos y apoyo de su fandom. Joaquín Bondoni es el primer nominado de la categoría actor favorito en alcanzar más de 3 millones de votos en la red social Twitter en las votaciones de los KCA, arroba, Nickelodeon, LA, señalan en redes sociales. Los prestigiosos premios de Nickelodeon se llevarán a cabo de forma virtual. Entre las categorías más importantes se destaca la de mejor actriz. Macarena García, Evaluna Montaner, Pilar Pascual e Isabela Sousa son las finalistas en esta terna. En la categoría de actor favorito, los artistas finalistas son Joaquín Bondoni, Sebastián Silva, Julio Peña y Emilio Osorio, quienes podrían llevarse el premio. Los Kid Choice Awards México 2020 están a la vuelta de la esquina y es el público el encargado de premiar a su artista favorito. Las votaciones se llevan a cabo mediante los sitios web de kcamexico.com, nickelodeon.la y en redes sociales a través de Twitter e Instagram con el hashtag oficial del evento, hashtag KCA México, así como el nombre del nominado. También les comento que Joaquín Bondoni se encuentra centrado hoy en día en su música. Tras el lanzamiento de su tema Black, el actor y cantante de 17 años aseguró que se encuentra atravesando una transformación a nivel artístico y personal. Black es una transformación para mí, me siento nuevo, aseguró Joaco, sobre este tema musical y la etapa que está viviendo. Y bien, ¿quién crees que se llevará el premio en los Kid Choice Awards? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Gracias, muchas gracias por seguir la fanpage de Breves del Espectáculo. Y si eres fan del anime y del manga te recomiendo el canal que se llama Cartogamer, seguro te divertirás. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Cristian Nodal se enciende de amor ante la imagen que publicó Belinda con Atrevido Vestido. Gloria Villegas, Rocío del Carmen Mota Tierra Blanca, Dileidy Tusa, María de los Ángeles Urzúa Bejar, Hilda García de Gómez, Mayra Calzadilla, Gacha Sophie Life, Yesenia Canales, Jose Annie Puyols, Jorge Remigio, Sheila Goritz Ramos, Juliana Barrenechea, Maya Torres Bone, El Gallero, Sonia Márquez, Rudelvi Ramos Tejada. Soy Marco Antonio Velázquez y esto es Breves del Espectáculo. Hasta la próxima. ¡Gracias!